Un viejo que fuera Comunista Se sienta a fumar La tarde entera Mientras vuelve La lluvia cae afuera Con voz desnuda El viejo piensa Porque coincide En su ventana Palomas grises Con la pena Que fumarán Palomas grises Con la pena Que fumarán Torna sus ojos A un día lejos Cuando un libro Un beso Una muchacha Un pensamiento Cuando un libro Un beso Una muchacha Un pensamiento Cree que ya nada Lo sorprende Que seguro de espanto Desgastó el llanto Seguro de espanto Desgastó el llanto Recuerdo canciones Que cantaba Que cantaba Y conversaciones Con amigos Hasta el alba Y conversaciones Con amigos Hasta el alba Recuerdo Recuerdo Que sorprende Que aún le duele Los años La vida Salud 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 La vida Salud 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.